El maestro Esteban Mayo El maestro Esteban Mayo El maestro Esteban Mayo La caléndula, el romero, la cola de caballo y la menta piperita Cada una de ellas tiene propiedades diferentes pero extraordinarias todas La menta piperita es un gran coadyuvante para la digestión, elimina el mal aliento Y con todo esto el mayapandra nos ayuda a eliminar todas las toxinas, las grasas Y tiene algo poderosísimo que es la harina de alpiste La harina de alpiste nos ayuda también a eliminar cosas que no necesitamos Es una auténtica escoba que nos va eliminando grasa, toxinas, incluso algunas bacterias Tenemos el NIM que ayuda con problemas circulatorios Para todas las personas que están padeciendo ahorita con problemas de azúcar, glucosa Los regula inmediatamente, ayuda también con la vista del arándano El arándano negro, mucha gente conoce el arándano en jugos, en bebidas Pero nunca en cápsulas En cápsulas nos ayuda para poder mejorar la vista, nos ayuda con la retina Nos ayuda también con la piel Y para poder estar muchísimo más jóvenes, radiantes, pero de adentro hacia afuera No es nada más estarnos poniendo algo, el colágeno que es algo de los que ya le hablé El colágeno a nivel piel, cuando nosotros lo usamos en una crema Se absorbe en un 5%, pero una vez que nosotros lo ingerimos Se absorbe hasta en un 95% Tenemos productos también para la piel directamente Pero estos son aceites esenciales de plantas Como son también la manzanilla y plantas egipcias Estos nos van a ayudar a eliminar marcas de acné, manchas, cuperosis Cuperosis es cuando nosotros tenemos algunas venitas por ahí Que ya se empiezan a notar, hacen que se nos vea más la edad Todo esto lo va a ayudar el maestro Esteban Mayo Afortunadamente nos ha ido muy bien en esta quinta expo La gente lo está aceptando bien Estamos comprendiendo que tenemos que regresar a los orígenes Todas las tradiciones que antes teníamos con plantas, con tés, con infusiones Para podernos curar Ya no necesitamos nada más un remedio cualquiera Estos no son remedios caseros, son remedios que realmente van a ayudar a que estemos mejor La gente lo acepta, lo entiende, se interesa y empieza a asistir a conferencias, a expos A preguntar, a leer, a comprender la importancia de la herbolaria en nuestras vidas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!